Si es que alguna de estas tardes va perdida tu mirada Si se nubla en las montañas y no encuentras más respuestas para nada Si tu alma está tan sola que tu cuerpo la incomoda Si te deja abandonado en la inmenza oscuridad de ningún lado Vuelve a mí, vuelve a mí Te daré la luz del sol y mis mañanas Tomaremos un café, contaremos algo nuevo Y en silencio te diré Vuelve a mí Con un nudo en la garganta, sin ninguna explicación En tu corazón resuena un poco el eco solitario de mi voz Si caminas varias horas y no ves una salida Si se enredan tus pisadas, si te trata demasiado mala vida Vuelve a mí 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 Dejaría el mundo entero Por volver a empezar de nuevo Es que nada parece igual Vuelve porque yo también estoy pasando mal Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí